El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, pidió instalar un puesto de mando unificado en Medellín para conocer de primera mano las realidades de Hidroituango e informar con claridad a la población. El viernes habrá reunión con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El gobernador de Antioquia cree que Hidroituango está en una etapa que necesita claridad, tanto para las comunidades aguas abajo como para el país en general, por parte de los actores responsables de su puesta en funcionamiento. Por ello, pidió crear un PMU desde Medellín en donde se unifique la información. De allí salga una hoja de ruta, que conozca también la opinión pública y que diga, tal día se va a hacer en primer lugar un simulacro, tal día se hará el simulacro en tal municipio y así sucesivamente hasta llegar a, en el punto de la hoja de ruta, decir, en el día del encendido de las turbinas, ese día con tanta anterioridad, se iniciará la evacuación de las áreas que se decida evacuar y que se conozca cuáles serán definitivamente. Aníbal Gaviria advirtió que el gobierno nacional aún no ha respondido a la comunicación sobre la prórroga para poner en funcionamiento el proyecto de energía. Lo más indicado sería que se trasladara la fecha límite del 30 de noviembre para una semana, dos, tres semanas después, para que eso le dé más tranquilidad a todos los actores, para que se puedan llevar a cabo todas las pruebas y con eso los riesgos se disminuyan al máximo. Se tiene planeada para este viernes una reunión con EPM, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y otras autoridades para definir la creación del PBU en Medellín. A propósito de lo que pide el gobernador de Antioquia, de manera inicial se conoció que 5.000 personas serán evacuadas de forma preventiva el día que entre en funcionamiento Hidroituango. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo explicó cómo sería ese proceso. Puerto Valdivia es el centro poblado más cercano a Hidroituango, ubicado aguas abajo, por eso es la zona cobijada con alerta roja. En las últimas horas las autoridades finalizaron el censo de personas que deberán evacuar preventivamente mientras arranca operación. Eso implica un nuevo riesgo, que es un tema de generación de unas vibraciones que generan alteración al macizo focoso. Y allí hay unas preocupaciones de cuál va a ser el comportamiento de la incertidumbre. Por eso el tema de estar muy atento, porque hay un cambio en las condiciones que adicional o que tenía en el proceso constructivo ahora empieza un tema que tiene que ver con el inicio de esa operación. El proyecto entra en una etapa de riesgos mixtos. No solo por los constructivos se componen el funcionamiento del vertedero de forma constante y el posible destaponamiento de un túnel, sino además por un riesgo de operación por las vibraciones que puede tener la montaña y que podrían comprometer su estabilidad. En este momento hay un riesgo allí, hay un momento muy sensible para el proyecto, que es este momento en el que empiezan el encendido de las turbinas y eso genera una altísima preocupación de las comunidades y de todo el mundo. Y por lo tanto lo que debemos es tomar unas medidas de precaución. Aunque ya hay una delimitación más clara de la población a evacuar, aún está por definirse el protocolo exacto, a dónde y en qué momento se efectuará dicha evacuación. Ya que hablamos de Hidroituango, contemos que la Contraloría General de la República se pronunció sobre las condiciones de seguridad que requiere la entrada en operación del proyecto. Advirtió sobre las actuaciones que podría adelantar el ente de control frente a nuevos hechos que se hayan presentado en relación con este proyecto. Estamos analizando los nuevos hechos que eventualmente han acaecido o se hayan presentado y con base a ello y a la facultad que tiene este organismo de control podría estar reabriendo nuevamente los procesos que tienen que ver de manera directa con el tema de Hidroituango. En el proyecto, seis buzos avanzan con los trabajos de remoción de material en las torres de captación de agua para garantizar la generación de energía en Hidroituango. Los trabajos subacuáticos se desarrollan en las captaciones de Hidroituango, lugar por donde ingresará el agua del embalse al sistema de conducción hasta llegar a las turbinas en la casa de máquinas para generar la energía. Tuvimos la posibilidad o la oportunidad de remover cerca de 730 metros cúbicos de escombros que estaban acumulados en estas captaciones producto de la palizada que se generó a raíz de la contingencia. Ese material ya fue removido, básicamente era biomasa o palos de madera y algunas rocas. Los buzos han limpiado de manera minuciosa las captaciones 1 y 2 que corresponden a las primeras dos unidades de generación de energía. En total, debe limpiar detalladamente cuatro captaciones en 28 días de labores a 60 metros de profundidad. Para hacer una inspección profunda de la plazoleta de captaciones de la reja coladera y posteriormente llevar a cabo la remoción de las rejas coladeras para llevar a cabo una inspección dentro de las captaciones 1 y 2 inicialmente y posteriormente hacia las captaciones 3 y 4 que esperamos entrar en operaciones en el año 2023. En promedio, los buzos están retirando diariamente 80 metros cúbicos de material sedimentado o biomasa. ¡Gracias!